Esto es una nueva superproducción de Los Joneses de mi barrio Quiero que suene la música ¡Cinculo! De mi no me saques tu genio que te lo mato Si estás gordo lo dejo flaco Si estás plato tómate algo Huye de lo malo Buscarte un trabajo que hace algo sano Aunque no me fieso aquí dentro hay luz Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato Y dos bombos, cantaderas, escenario De aire, de pulmones, ya tengo pa' llenarlo Yo tampoco me creo ni a milagro Pero si me pongo lago, si tengo temas alto Y si no me callo yo Estoy en la línea que da más miedo Aquí pa' tocar no hacen falta deo Y si no mira mi tanteo Niño, justo quemarte veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Hay que ser más bueno que lo malo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco